Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios Nuestro, en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ante Jesús sacramentado, visitándolo en el sangrario, ya presencialmente, ya espiritualmente, escuchemos como dichas a nosotros las palabras de Jesús dirigidas a Santa Margarita María Alacoque. ¿Y qué le dijo nuestro Señor a esta santa, el año 1675, en Francia? Le dijo, he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio no recibe nada más que ingratitud e irreverencia y desprecio en este sacramento de amor. Sacrament de amor que es la Santa Eucaristía. Ante la queja amorosa de Jesús, consagremos nuestra jornada como un acto de amor y reparación, haciendo el ofrecimiento diario de obras. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias sedentoras del corazón de Jesús, para que ofrezcamos nuestras personas y obras en unión con Él por la salvación del mundo. Señor, Señor mío, Dios mío, Jesucristo, por el corazón de María, yo me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre, en tus santos sacrecidos del altar de la misa, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, por la redención del mundo, y para que venga a nosotros tu reino. Amén. Después el Padre empieza aquí, la meditación de cada día, y pide de terminar de la meditación, de rezar las litanías del Sagrado Corazón. En el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quienes semanas continuamos nuestra lectura de la meditación sobre el Sagrado Corazón, mes de junio, mes del Sagrado Corazón, día 27. Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo, ten piedad en nosotros. Pidamos también, oh, el Sagrado Corazón de Jesús, por el aumento de esta devoción en nosotros y en todo el mundo. Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo. Señor Jesús, Tú vienes al mundo para hacer la voluntad del Padre Eterno. Es Tu manjar hacer la voluntad de Dios. Tú nos das fuerza y consuelo para cumplirla, haciendo lo que Él quiere y queriendo lo que Él va haciendo con nosotros. Tu corazón, Jesús, es manantial, inagotable de misericordia, de caridad, de bondad. Pecadores, nos ofreces sin cansarte tu perdón generoso. No te importan las miserias. Lo que quieres es amor. Señor, no te importan las flaquezas. Lo que quieres es confianza. Os pido, dices, que tengáis confianza en mí. Cualquiera que sea el estado de vuestra alma, acordaos de esto. Amé también a Judas. Así que, hermanos, Cristo dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Por eso, el más grande pecado que uno puede hacer es no tener confianza en el perdón del Señor. Y Judas, precisamente, el mayor pecado de Judas es de haber dejado de tener confianza en la misericordia de Dios. Tu corazón abierto, Señor, es nuestro consuelo, esperanza para los arrepentidos, compasión para cuantos te invocan, bueno con los que te buscan, delicioso por los que te encuentran, y tan suave y condescendiente, tan amante si reconocemos nuestra miseria, tan paternalmente maternal con nosotros. Ayúdanos, Señor. Señor, quiero ser también tu consuelo. Escoges almas para que vivan en íntima comunión contigo. Quiero aceptar tu invitación. Ocúpate de mi amor, pues no hay ningún huérfano tan abandonado como yo. Danos fuerza para consolarte, haciendo siempre la voluntad del Padre Eterno, teniendo la intención recta en todas nuestras acciones, enderezándolas a ti, pretendiendo en ellas sólo servir y complacer a tu divina bondad. Amén. Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo, ten piedad de nosotros. Queridos hermanos, agradecemos también en este mes de junio para que crezca esta devoción del Sagrado Corazón en nuestras almas y en todo el mundo. Podríamos dejar olvidada esta súplica entre las muchas que acabamos de dirigir estos días al Sagrado Corazón de nuestro muy amado Jesús. Podríamos dejar de interesarnos obviamente en su presencia para que cada día sea más y más ardiente nosotros y en todo el mundo esa devoción al Sagrado Corazón, símbolo de su amor y caridad para con nosotros. Haciéndolo secundaremos las miras amorosas del Salvador al manifestarse en esta forma a los hombres. Con este ejerceremos en favor de ellos y por su eterna salvación el más fecundo apostolado. Hermanos míos, ved cómo se afanan los mundanos para propagar sus ideas. Ved cómo sufren por eso persecuciones, exponen a crueles contratiempos ¿Qué no podríamos hacer nosotros para extender algo más el amor a nuestro buen Jesús? ¿Qué hemos hecho hasta hoy? ¿Qué nos proponemos hacer en adelante? ¿Qué trabajos pensamos emprender en nuestra vida para el prójimo? ¿Qué trabajos pensamos emprender en nuestra población, entre nuestros amigos, familia, colegas de trabajo, por lo menos en nosotros mismos? ¿No nos espansa considerar el reproche que puede dirigirnos un día el Salvador cuando nos muestra la cruz espinas herida de su amoroso corazón y nos diga Mira lo que hice yo por ti ¿Qué has hecho tú por mí? Oh bonadísimo Jesús Bien quisiera yo extender por todo el mundo y hacer conocer a todos los hombres las riquezas de vuestro corazón Pero ya que mis fuerzas son pocas para tan vasto apostolado suplico Jesús mío Seáis vos quien a todos se da a conocer para que crezca cada día el número de los que os aman y os sirven Sea yo uno de ellos, soberano Rey de las almas Avivad en mí vuestra amorosa llama Hacedme discípulo fiel, amigo fervoroso de vuestro sagrado corazón Grandes mercedes puede prometerse del sagrado corazón El que de veras se dedica a propagar entre sus hermanos y aumentar en sí esta su devoción Oigamos las palabras del Salvador, la beata Margarita María Alacoque en sus revelaciones A los que trabajaren, dice, en extender el culto de mi sagrado corazón Les daré abundantemente las gracias necesarias a su estado Pondré paz en sus familias Les consolaré en sus penas Seré un amparo en vida y muerte Bendeciré a sus empresas cristianas A los religiosos que trabajan en la conversación de los pecadores Les daré fuerza para ablandar y mover los corazones más donde recidos Las casas en que se haya expuesta esta mi imagen Serán llenas de mis bendiciones Los que se dedican a dar a conocer mi culto Tendrán su nombre escrito en mi corazón Y jamás se borrará de él Oh sagrado corazón de Jesús Oh corazón divino a quien solicitos hemos acudido a festejar cada día este devoto mes Cúmplanse en nosotros a mí Cúmplanse en nosotros Amigos vuestros estas tan consoladoras promesas Aquí nos tenéis para renovadores del propósito de eterna fidelidad Y constancia en vuestro servicio y en el apostolado de vuestro corazón Reinad de nosotros Nosotros nuestras casas y poblaciones Presidid todos nuestros proyectos Animad todos nuestros pensamientos Que se dirijan todos a uno solo El de promover sin descanso vuestra gloria Oh dulce Jesús dichoso quien así viva en vos y en vos muera Sea este vuestro corazón Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo del Entorno del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santa Matinidad de un solo Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Hijo del Eterno Padre Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús formado en el seno de la Virgen Madre por el Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús unido sustancialmente al Verbo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús de infinita majestad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús templo santo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús tabernáculo altísimo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús casa de Dios puerta del cielo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús por una ardiente de caridad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor, tempia de nosotros Corazón de Jesús, lleno de bondad y amor, tempia de nosotros Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, tempia de nosotros Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, tempia de nosotros Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones, tempia de nosotros Corazón de Jesús, en quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría de la ciencia, tempia de nosotros Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud de la divinidad, tempia de nosotros Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace, tempia de nosotros Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, tempia de nosotros Corazón de Jesús, deseado de los eternos collados, tempia de nosotros Corazón de Jesús, paciente, lleno de misericordia, tempia de nosotros Corazón de Jesús, generoso por todos los que te invocan, tempia de nosotros Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, tempia de nosotros Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, tempia de nosotros Corazón de Jesús, colmado de oprobrios, tempia de nosotros Corazón de Jesús, triturado por nuestros pecados, tempia de nosotros Corazón de Jesús, hecho, obediente hacia la muerte, tempia de nosotros Corazón de Jesús, traspasado por una lanza, tempia de nosotros Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo, tempia de nosotros Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, tempia de nosotros Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, tempia de nosotros Corazón de Jesús, víctima por los pecadores, tempia de nosotros Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan, en ti esperan, tempia de nosotros Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, tempia de nosotros Corazón de Jesús, delicia de todos los santos Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Jesús más se mueve de corazón Haz nuestro corazón semejante al tuyo Oremos Oh Dios lo poderoso eterno Mira el corazón de tu amantísimo Hijo Las alabanzas y atracciones Que en nombre de los pecadores te ofrece Y concede el perdón a estos que piden misericordia En el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo El cual vive reina contigo Por los siglos de los siglos Amén En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Que semanos tengan la caridad De reenviar estas charlitas a sus contactos Y también suscribirse a nuestro canal Donde está explicada toda la fe católica Catecismo católico tradicional Que Dios los bendiga La Biblia los cuide Amén